Muy buenas gente, bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a un vídeo más de My Hero Academia de Strongest Hero Bienvenidos a un vídeo más para el canal, bienvenidos a un vídeo de información en el cual quiero comunicaros algo que me parece bastante importante Lo primero tiene relación con el tuit que os voy a dejar en primera línea de descripción Si estáis de acuerdo con lo que os voy a comentar el día de hoy, por favor, date difusión a ese tuit que es totalmente necesario Para que la empresa, en este caso la empresa que está llevando el juego de My Hero Academia de Strongest Hero Acceda a escucharnos y acceda a cambiar los términos del evento porque es literalmente imposible para la mayoría de los jugadores llegar a conseguir lo que se está proponiendo Así que sin más, vamos a hablar del evento de Aizawa, ya sabéis, uno de los principales eventos con el cual empezó este maravilloso jueguito Que sinceramente sigo súper contento, de verdad, súper súper contento, me encanta, pero es mejorable y hay varios aspectos que son mejorables Y en particular este de aquí, perdón, en particular este de aquí, en el cual gracias a este evento vamos a poder conseguir a Aizawa Un personaje que según muchísima gente es muy pero que muy potente en PvP y básicamente, pues bueno, la gente que lo consiga va a tener bastante, lo que vendría a ser, ventaja respecto a otros jugadores Importante, esto es algo que aún no he comentado, no he hecho ningún vídeo hablando del PvP o jugando PvP, etc. Esto aún no lo he comentado, pero en el PvP tú puedes ganar a cualquiera con cualquiera Tú puedes coger a God Mineta y ganar a Aizawa, ganar a All Might, ganar a lo que sea, porque depende 100% de tu habilidad Hay algunas mecánicas que son bastante más potentes que otras, de hecho, yo por ejemplo, sufro mucho cuando juego contra Tokoyami, contra el pajarete Sin embargo, eso no significa que sea invencible y a lo mejor lo que significa es que necesito mucha más práctica contra ese tipo de personaje Y jugarlo de una forma totalmente distinta a la que lo juego Con lo cual, tener a Aizawa no te garantiza ser un dios del PvP Sin embargo, sí que es cierto que es un personaje bastante llamativo Y aparte, de nuevo, que es un evento que te han puesto para, por lo menos a mi forma de ver, para que el juego tenga más entrada Para que el juego tenga más hype, para nada más empezar, para que tú te pongas a jugar No, es que te vamos a regalar a Aizawa En ningún momento nos lo han dicho de esa manera Sino que nos han puesto esta serie de misiones Que hasta hace relativamente poco Parecían asequibles Sin embargo, un jugador que entiendo le dio caña a la versión taigonesa o la versión china Se ha dado cuenta de que en el tiempo que nos están dando Que es hasta el 4 de junio Es totalmente imposible conseguir a Aizawa A no ser que hayamos hecho todas las recargas diarias Desde ayer No, desde ayer o desde antes de ayer Lo cual es una completa locura Porque básicamente, la mayoría de los jugadores free to play E incluso la gente que ha invertido algo de dinero como yo Ya no vamos a poder conseguir a Aizawa A no ser que este evento sea aumentado su límite de tiempo Cosa que me llama muchísimo la atención Y cosa que también me llamó muchísimo la atención El día 1 con el evento de Fropi Un evento que únicamente duró un día Y la gente que no había entrado a jugar en ese día Vete a saber por qué Porque no tuvo tiempo O porque no se enteró de la salida del juego O porque simplemente Pues bueno, no le dio tiempo a hacer todas las misiones O no pudo completar todas las misiones No podía conseguir a Fropi Y este tipo de eventos yo creo que son muy pero que muy buenos para el juego Porque hace que venga gente nueva No, es que si entras a jugar Consigues a este personaje y a este personaje Y de hecho Poniendo esto por Twitter Que he etiquetado a unas cuantas personas En particular he etiquetado a Sitting Sitting ha dado un punto muy pero que muy interesante Sobre lo que sería este evento y cómo cree que debería mejorar El hecho de que lo convirtiesen en un evento permanente Para cualquier persona que empiece a jugar En cualquier momento del juego Así que sin más Os vengo a comentar Que he puesto un tuit En el cual mencionando a My Hero Academia De Strongest Hero Tanto el servidor americano como el servidor europeo He etiquetado a esas dos cuentas Y he pedido por favor Que al menos nos aumenten el tiempo del evento Yo no estaba pidiendo que lo hiciesen permanente Si lo hiciesen permanente La verdad es que se agradecería muchísimo Pero yo he pedido que por favor Aumentasen al menos una semana más El tiempo del evento Y me diréis ¿Qué hace? ¿Por qué? Porque si es relativamente sencillo Porque bueno Había mucha gente preocupada Con el hecho de subir un personaje De la clase A a rango SS Que por cierto Aquí tuve un error Cuando os expliqué El pase de De Aizawa en el video anterior Es subir un personaje de la clase A No un personaje de clase A O de rank A O de rareza A No de la clase A Es decir Cualquiera de los integrantes De la clase 1 O Básicamente serviría Al subirlo a SS Para completar esta misión Pero el problema Está en subir a 6 héroes A level 80 Ya os digo No he jugado a la versión taiwanesa No tengo todo el control Que debería tener Sobre lo que vamos a tardar En subir estas misiones Pero ya ha habido gente Que ha posteado bastante información Y en particular La cuenta de My Hero Academia ESP Una cuenta fanmade Que ya sabéis que la lleva NKD Ha posteado esto Que estáis viendo por aquí Algo que básicamente Nos dice que es totalmente imposible Para el 99,6% Ya no de los free to play De los jugadores Porque según esto Según estos cálculos Tenemos primero que subir al 39 Que es lo que nos permitirá Subir a level 80 A los personajes A priori Pero es que aparte Recordad que tenemos que subir A los personajes de nivel Es que no es solo subir al 39 O poder hacer el awaken Al 80 A nuestros personajes Sino que aparte Necesitamos la experiencia necesaria Para farmear los ítems Que son necesarios Para hacer el dicho awaken A los personajes Y aparte las comidas Que para quien no lo sepa Las comidas Cuestan un montón de estamina Y un montón de recursos Que no te va a dar tiempo hacerlo Porque es que si fuera Un personaje A level 80 Incluso quizás se podría Dos personajes Tres personajes Pero seis Es una completa locura Y esto lo voy a poner Muy peor Me hace mucha gracia El Capitán América Paseando por aquí Para mí es el Capitán América ¿Vale? Y esto ya os digo Que es que está comprobado Y lo ha calculado la gente Que sabe realmente del juego Por mucho que otras personas Se obcequen en decir que no Y si tú te vas A la última dificultad Del evento de comida Que es la que me voy a hacer Ahora mismo Voy a hacer incluso Una recarga de estamina Que veis que la quinta Ya cuesta 80 moneditas Creo que hacer Todas las recargas diarias Se traduce en Literalmente Gastarte Creo que es medio multi Al día Mínimo No sé si es medio multi Tengo curiosidad 2500 monedas Creo que es un multi No Es medio multi Correcto Porque un multi Son 5000 monedas Pero básicamente Es una Es una completa locura Ya veis que Ahora mismo estoy a cero de comida ¿Vale? Antes de grabar este vídeo He gastado toda la comida Que tenía Para que veáis Que haciendo este evento Voy a conseguir X cantidad de comida Que creo que Varía Dependiendo del drop Creo que varía Creo No lo tengo de todo claro Aún quedan muchas cosas Que aprender sobre este juego Pero Es que es Es imposible Es inviable No se puede Es que ya os digo Ya no es llegar a subir Un personaje a nivel 80 Es subir a 6 Subir a 6 personajes A nivel 80 No da tiempo Y sinceramente Tal y como Se ha mencionado Es un reclamo Para los nuevos jugadores Y tal y como ha dicho Sitting El hecho de que se puedan conseguir Estos dos personajes Ya no hablo solo de Aizawa Hablo también de De Froppy Que se pudo conseguir Únicamente durante El primer día del juego Es un buen reclamo Para que la gente Se ponga a jugar Y Sitting propone Que se haga un evento Permanente Ya no que se aumente En una semana Lo que es el evento Sino que se haga un evento Permanente Y ahora os lo enseñaré Porque en particular Agradezco muchísimo A Sitting Que es una persona Muy influyente Que comparta Mi publicación Pero ya veis Que bueno Conseguimos esto Estoy a punto De subir al siguiente nivel Por cierto 34 ya Creo que si 34 Creo que si Es correcto Nivel 34 Que la siguiente parte De la historia Se desbloquea el 35 Pero ya veis Que si yo ahora mismo Me voy a mi orilla Que está al 62 Ya no te digo subir Al 80 O del 70 al 80 Que va a ser Bastante más costoso Porque cada vez Cuesta más estamina Sino que yo me voy aquí Y le doy upgrade Y me gasto Todo lo que he conseguido Con 25 de estamina Y he subido Dos niveles A un personaje Necesito subir a 6 Hasta el 80 Es prácticamente Imposible Es prácticamente Imposible Y esto Quien no lo quiera ver Pues sencillamente Está ciego Y no hay mucho más Que mencionar al respecto Así que sin más Si os parece bien Si os parece interesante Agradecería que compartieseis La publicación Que os voy a dejar Ahí abajo En la descripción Y es básicamente La publicación Que también ha compartido Sitting Y un montón De creadores de contenido También Tanto franceses Como ingleses Como españoles Cosa que agradezco muchísimo De verdad Que esto es Para el bien del juego De verdad O sea No es ningún tipo De hate Yo estoy muy feliz Con el juego Estoy muy contento Pero realmente Para que unas cosas Vayan a mejor Es importante Comunicarle a las empresas Comunicarle a la gente Que está llevando el juego Los descontentos De la comunidad Y en particular Pues yo creo Que esto está mal Y si nos unimos En comodidad Pueden llegar Incluso a cambiarlo Y básicamente Sitting dice Que está totalmente De acuerdo Y en particular Dice que el evento Debería ser totalmente Permanente Y bueno Que todo el mundo Se va a perder De Aizawa De que sea otra forma Así que sin más También comenta por aquí Que dice que es un win-win Literalmente haciendo El evento permanente Porque básicamente La gente va a estar Más contenta Y aparte Más gente Querrá entrar al juego Debido a que Pues tienen una Una motivación Por la que jugar Que es la de conseguir En este caso Aizawa Que es un personaje Súper súper chulo E incluso sin necesidad De seguir sumoneando O sumonear En absolutamente nada Que no sea Pues bueno A lo mejor el banner permanente Conforme vas consiguiendo Ni siquiera es necesario El sumonear Para conseguir A tu primer personaje PSI Personalmente creo que es un Muy buen detalle Así que sin más Os voy a dejar este tweet En la descripción Espero que lo apoyéis gente Actualmente está Con un montón de retweets Cosa que agradezco muchísimo Un montón de me gustas Y bueno La solución la tenéis vosotros Podemos hacer que esto cambie No está totalmente garantizado Pero puede ocurrir De esta manera Así que yo me despido por aquí De nuevo Estoy muy contento Con el juego Que no se malinterprete Que esto ya Todo el mundo En cuanto te quejas mínimamente Sobre algo La mayoría de la gente Te tilda de hater O te tilda De que eres un llorón Etcétera De verdad gente Cuando os guste algo Sed exigentes con ello Exigir contenido de calidad Y exigir un contenido Que realmente Merecemos Y obviamente Si nos quedamos callados No va a cambiar nada Mientras que si Ponemos un poquito De nuestra parte Es posible Que algo acabe cambiando Y que las cosas Vayan a mejor Para lo que son nosotros Que somos la player base Nada más Me voy a despedir por aquí Espero que os haya gustado Muchísimo el vídeo Tendréis bastante más contenido El día de hoy Y esta tarde habrá Directo de las Guild Wars Así que te animo A pasarte Enlace en la descripción Twitch.tv Para que accedí sin ir a T También tenéis ahí mi Twitter Insisto Nada más Muchas gracias por el apoyo Nos vemos en el próximo vídeo Hasta luego